Saludos familias del Distrito Local Central. Bienvenidos a la presentación de charlas tecnológicas y más conteo regresivo hacia la encuesta de la experiencia escolar, por qué cada padre y madre debe completarla. La encuesta de la experiencia escolar es una encuesta anual administrada en otoño a todas las escuelas. Los resultados de la encuesta proporcionan comentarios muy importantes de los maestros, el personal, los estudiantes y los padres. Siendo que este ha sido un año escolar sin precedente, la fecha para completar la encuesta se ha extendido para dar más tiempo a los y las estudiantes, al personal, a los padres y madres a que sometan sus respuestas. Por favor note que la fecha se ha extendido al 5 de febrero de 2021. Se anima a los padres y madres a completar su encuesta en línea si es posible. Esto es para proteger la salud y la seguridad de las familias y el personal escolar de nuestro distrito. Se han enviado encuestas en papel a las escuelas, pero solamente en un número muy limitado y esto para aquellos hogares que no tienen conectividad a internet o su conectividad a internet es bastante limitada. Si usted necesita una encuesta en papel, por favor comuníquese con la escuela de su hijo o hija. ¿Cómo acceder a la encuesta en línea? Por favor vaya a esta dirección que ve en su pantalla para acceder a la encuesta en línea. También puede acceder a la encuesta en línea yendo a nuestra página principal del distrito y haciendo una búsqueda del School Experience Survey. Por favor haga clic oprima el enlace de Research and Reporting Branch School Experience Survey. Este enlace lo llevará a la página de la encuesta donde usted podrá escoger si quiere contestar a la encuesta en inglés, en español, en coreano. Esos son los lenguajes en los que se administra esta encuesta. En esta página también hay otros enlaces muy importantes que puede ver acá. Por favor note que el de Survey Questions o preguntas de la encuesta lo lleva a esta página donde usted puede escoger las preguntas en español y aquí usted puede familiarizarse con las preguntas que se harán en la encuesta en línea. Aquí usted puede familiarizarse, leer cuáles son esas preguntas que se harán en la encuesta en línea donde usted indicará si está fuertemente en acuerdo, en acuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, en desacuerdo o fuertemente en desacuerdo con las preguntas o afirmaciones que se hagan en la encuesta en línea. Una vez usted haya empezado su encuesta en línea, por favor conteste lo siguiente. Indique a qué tipo de escuela asiste su hijo o hija. Es un centro de educación temprana, una escuela primaria, una escuela intermedia, middle school o una escuela secundaria, high school. También indicará o seleccionará el nombre de la escuela a la que asiste su hijo o hija y el grado al que asiste actualmente. Después por favor oprima el botón azul que dice siguiente. Y esto lo llevará a las preguntas de la encuesta donde usted escogerá una vez más si está fuertemente en acuerdo, en acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, en desacuerdo, o fuertemente de desacuerdo con las afirmaciones de la encuesta. Cuando usted haya completado la encuesta, usted puede indicar si quiere confirmación de que la ha completado incluyendo su correo electrónico antes de someter su encuesta. Otra vez, si usted desea confirmación de que la ha completado, solo denos su correo electrónico personal y haga clic en submit, someter, y aparecerá entonces una notificación agradeciéndole por su participación. Usted puede imprimir esta notificación o puede tomarle una foto para sus record. ¿A quién se le pide que complete la encuesta? Como hemos indicado, queremos escuchar la voz de los estudiantes, la voz del personal escolar, la voz de los padres, madres y tutores legales sobre su experiencia escolar, la experiencia que ustedes han tenido en las escuelas de sus hijos e hijas. Los estudiantes ya han recibido un enlace en su correo electrónico personal de estudiante, mymail.lausd.net, para que puedan acceder a la encuesta en línea. Esto es para estudiantes de grados 4 a 12. Todo el personal de la escuela que se asigna al menos 50% de su día a un sitio escolar, incluyendo maestros, directores, administradores, consejeros, y otro personal completan encuestas en línea para esa escuela. Para los padres y madres, se les pide que completen una encuesta por hogar, por escuela, para los estudiantes de pre-kínder a grado 12. Esto quiere decir que si usted tiene uno o más niños en una escuela primaria, usted solamente completaría una encuesta. Si tuviera hijos adicionalmente en una escuela secundaria, middle school, contestaría una encuesta para esa escuela. Y si tuviera también hijos o hijas en una escuela preparatoria, también contestaría una encuesta para esa escuela. Recuerde, es su experiencia escolar, la experiencia que usted el padre-madre ha tenido en la escuela de sus hijos, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, y si tiene hijos e hijas en los tres tipos de escuela, entonces contestaría una encuesta por escuela. ¿Cómo se utilizan los resultados de la encuesta? Su voz es importante, padres y madres, familias del distrito local central. Queremos escuchar su voz, sus opiniones sobre su experiencia, ya que esto tiene varios propósitos. Propósitos de responsabilidad. El Estado requiere que el distrito administre una encuesta del clima local e informe los resultados. El Distrito Escolar de Los Ángeles reporta los resultados de la encuesta que ayudan a determinar el progreso a lo largo del tiempo en áreas tales como padres que se sienten bienvenidos a participar en la escuela de sus hijos, estudiantes que informan estar felices en la escuela y sentirse parte de su escuela, los estudiantes que se sienten seguros en la escuela. Así que recabamos estas opiniones, estas experiencias a lo largo de los años, y estos resultados se reportan en la página de la encuesta. Como hemos visto anteriormente, hay una serie de enlaces y en los enlaces de Results, en este enlace, usted puede encontrar los resultados de años anteriores. Estos son los resultados que ayudan a las escuelas a ver su progreso en áreas tales como las descritas acá. Además, estos resultados de la encuesta nos ayudan a ver el progreso que se está haciendo en las metas del Plan de Control Local para Rendir Cuentas, también conocido como LCAP. Este plan articula la visión del distrito para mejorar los resultados y las oportunidades para todo el estudiantado y cerrar las brechas de equidad a lo largo y ancho de nuestro distrito. Las preguntas tales como porcentaje de padres que participan en la encuesta, aplica a la meta 4 de este plan. Porcentaje de padres que están en acuerdo con la afirmación, mi escuela proporciona recursos para ayudarme a apoyar la educación de mi hijo, informan la meta LCAP 4. Porcentaje de estudiantes que se sienten seguros en la escuela nos ayudan a informar cómo estamos haciendo si estamos llenando las metas de la meta 5 de LCAP. Si usted desea recibir más información o informarse más sobre este plan, por favor visite esta página web, achieve.nlyusd.net forward slash LCAP, como aparece acá. En sus escuelas, los directores, directoras y los grupos escolares usan los resultados de esta encuesta para la presupuestación anual, para completar su plan escolar para el rendimiento estudiantil, para establecer metas anuales y para evaluar y responder a las preocupaciones de las partes interesadas. Recuerde, usted está contestando preguntas sobre la experiencia que usted ha tenido en la escuela y entonces la escuela toma nota de esas respuestas para evaluar y responder a esas preocupaciones que usted ha indicado en esta encuesta. Ustedes, padres y madres, pueden usar estos resultados de diferentes maneras. Pueden usarlos para comparar los resultados de la escuela con los resultados del distrito en general o de su distrito local o de su comunidad de escuelas y otras escuelas. Por ejemplo, si usted está interesado o interesada en una escuela en particular, usted puede acceder a los resultados de años previos y ver qué es lo que los maestros, maestras, personal, estudiantes y padres y madres indican sobre esa escuela en la que usted está interesado o interesada. Si usted es parte del consejo del plantel escolar, usted ha experimentado el uso que se le da a los resultados de la encuesta en este concilio. Por ejemplo, todos los años llevamos a cabo un ciclo de mejoramiento continuo cuando estamos desarrollando nuestro plan escolar para el aprovechamiento estudiantil. Cuando realizamos este ciclo, vemos los datos que nos ayudan a revisar y actualizar el plan. Estos datos incluyen los datos de la encuesta. Es de esta manera como utilizamos estos datos de la encuesta en el ciclo de mejoramiento continuo a la que se dedica en parte el consejo del sitio escolar. Los administradores de las comunidades de escuelas utilizan estos resultados también para dar seguimiento al desempeño de las escuelas en indicadores claves y para establecer metas y prioridades para efectuar cambios en sus escuelas. Nuestro distrito local central está dividido en ocho comunidades de escuelas. Aquí usted puede ver cuáles son esas comunidades de escuelas y leer el nombre de su escuela para identificar la comunidad a la que pertenece su escuela. Tomemos unos segundos para buscar a su escuela y ver a cuál de las ocho comunidades de escuelas pertenece. Padre, madre, ¿está listo o lista para completar la encuesta de la experiencia escolar? Espero que sí. Su voz es importante y como ha visto, los resultados nos ayudan de muchas, muchas maneras importantes para el progreso de nuestro distrito, de nuestras escuelas y de nuestros estudiantes, que es lo más importante. Por favor, note que la fecha límite para completar esta encuesta es el 5 de febrero. Comuníquese con su escuela si es que necesita ayuda para completar la encuesta o también puede llamarnos al personal de la unidad de involucramiento de padres y la comunidad. Comuníquese con nosotros, nosotras, y la ayudaremos con mucho gusto. Pero recuerde, la fecha límite es el 5 de febrero. Gracias.